Amiga Amiga, perdona si hoy me meto en tu vida Pero te estoy sintiendo tan perdida Sin recordar que todo terminó Amiga, bajo el telón que cierra el fin del acto No aceptas que la historia termine ador De todo aquello nada te restó Y el hombre por quien te desesperas Y a quien llamas Aquel que siempre buscas en tu cama Amiga, hace mucho tiempo te olvidó Amiga, remóntate en tu vida urgentemente El tiempo pasa y un día de repente Te ves llorando el tiempo que pasó Amiga, yo te agradezco por sufrir conmigo Intento verme libre y no consigo Él era tantas cosas para mí A veces Yo pienso tanto en ello Que me olvido Que cualquier día pierdo los sentidos Por no aceptar que el sueño terminó Si acaso Si acaso Mi juventud perdiera en este intento En aguas de este llanto Me perdonas Si guardo tu consejo Si guardo tu consejo Si no oír Amigo Él es lo que más quiero y necesito El aire que me falta y no respiro Ahogándome en silencio Si no está Amiga Si quieres desahogar Cuenta conmigo Si quieres llorar Lloro contigo Amigo Amigo Para todos Estoy aquí Amiga 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 Gracias por ver el video.